El Ministerio de Educación inauguró la Semana de las Personas con Discapacidad con la entrega de 16 computadoras Lactos en la Escuela de Educación Especial Melania Morales. Esta es una restitución de derecho del gobierno sandinista que fortalecerá el aprendizaje de los niños con discapacidad. Hoy es un día muy significativo para nosotros porque está demostrado que a través de la tecnología los niños con discapacidad también adquieren aprendizaje y lo adquieren de una manera lúdica, dinámica, atractiva para ellos. Estos equipos que hoy ustedes están viendo que se están entregando tienen ya instalado software educativo para el aprendizaje de niños con discapacidad intelectual, con discapacidad auditiva, visual y niños con autismo. Ya nuestros niños con discapacidad tienen esa herramienta muy importante en el aprendizaje de ellos. Es sabido que casi todos los niños dicen que no pueden aprender computación, pero sí. Aquí vemos niños que ya encendieron la computadora. Ya vemos que ellos se van empujando poco a poco para poder llevar, hacer el aprendizaje parte de su vida diaria también. Estos medios audiovisuales son una herramienta muy importante para el proceso de formación de los niños y niñas con discapacidad. Los docentes están altamente capacitados para instruirlos en el uso de la tecnología. Primeramente le damos gracias a Dios y a nuestro gobierno porque ellos nos han apoyado al 100% lo que es educación especial y educación inclusiva. Con estas herramientas de la tecnología son herramientas poderosas para el proceso de formación formativa para nuestros niños y niñas de educación especial. Pues yo no sabía, pero cuando vine aquí aprendí por la profesora, porque la profesora me enseñó, pues me he sentido regular, bien, me he sentido animada, me he sentido alegre. En total son 129 lácteos que se estarán entregando en las 25 escuelas de educación especial de todo el país en conmemoración a la Semana de las Personas con Discapacidad. Cristian Carrión, Multinoticias.